La gente no se ve tan bonita. Ay, hijito, ¿qué? Por eso, por eso yo siempre trato de estar feliz, para verme bonita. Imagínate si me veo ahí toda enojada. Eso es buen punto, mija. Eso es buen punto. Sí, Monse, tienes que estar feliz. Para que te veas más hermosa de lo que ya estás. Te ves bien bonita a veces cuando te pones tus diademitas, tus moñitos, y cuando te bañas, Monse, te ves bien hermosa. Bueno. Ok, para que todos los días te bañes, Monse. Y para que le gustes cada día más a Chum. Bueno, ya cállate la boca. Cállate, no me enoja, porque todo va a ser me da mal, pendeja. No, Monse, no me hables así. Yo no te estoy hablando feo. Pobrecita, mija. Sí, pero que no vayas a mi casa. ¿No, que no vayas? No. Mmm, que feo, Monse. Tú cuando gustas venir aquí eres bien recibida en Delicias. ¿Conoces Delicias, Monse? Monse, Monse. Monse.